Hasta el momento, alrededor de 110 escuelas a nivel nacional podrán llevar a cabo su acto de graduación con la participación de más de 15.000 estudiantes de noveno y duodécimo grado, informó el Ministerio de Educación. Donde el periodo de graduación es para aquellas escuelas que no han interrumpido el proceso de continuar los aprendizajes, tendrán el proceso en los tiempos establecidos en el calendario escolar del 26 al 29 de diciembre. Estamos hablando de 110 escuelas aproximadamente que representan un 48% de los centros educativos de educación media, académica, profesional y técnica y escuelas de premedia. Estos centros educativos han mantenido sus clases con los graduandos, además han cumplido con el decreto ejecutivo 68 del 22 de diciembre de 2022. El Ministerio de Educación, conforme a lo que se ha establecido, estamos trabajando diferentes modalidades dentro de las cuales estamos con las modalidades flexibles, la virtualidad, aquellos docentes que se puedan conectar y lo importante es que el docente pueda recabar la cantidad de notas para poder tener esa promoción de los estudiantes y que los mismos puedan graduarse. En cuanto a las escuelas que mantienen sus clases suspendidas a raíz de la huelga docente, el subdirector de educación explicó lo que ocurrirá con los graduandos. El resto lo estarán realizando a medida que los docentes vayan cumpliendo y realizando las diferentes estrategias que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación. ¿A eso iba? ¿Qué va a ocurrir con esas escuelas donde sí hay paralización y los estudiantes no están asistiendo a clases? Actualmente estamos elaborando nuevos cronogramas de graduación para que... La Confederación de Padres de Familia lamentó que los estudiantes que están a un paso de ingresar a la vida universitaria sigan sin recibir sus clases. Sabemos que tuvieron semanas y semanas planeando cuando entraban en huelga. Si lo estaban haciendo y ayuden a los muchachos, ponganle módulo, denle trabajo, que por lo menos cuando terminece la huelga habían hecho algo, pero están sin hacer nada. Y es lamentable porque los muchachos son los que están perdiendo, los niños son los que están perdiendo, porque al final no pasan las pruebas en la universidad. Si después de estos años consiguen un trabajo, los mandan para su casa porque no saben hacer nada. Meduca indicó que para recibir sus certificados y diplomas, los alumnos deben aprobar todas las asignaturas del primer y segundo trimestre, y que durante el tercer trimestre el promedio sea mayor de tres. Además, se les aplicarán exámenes trimestrales. Angie de Gracia, Telemetro Reporta.